La Lucha de Titanes 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 Impidiendo que pase la Lucha Bruno Fernández Casemiro Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción ¿Quién recibe Crele? Y ahí va el pase atrás Y de nuevo como arrancamos gol de los Citizens para empatar Lindo se pone el clásico Fernando En esta repetición vemos como comienza la jugada Que bien ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino Que bien que lo habilitaron Quedó solito frente al alto Y solamente estuvo apuntar el par Martínez Gio Colalot Sofianan Rabat La posesión de Lisandro Martínez Se le fue la posesión al Manchester United Jack Gio Colalot Cambiamos de comando Gol 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 De manera de recuperarse Otra vez estaba River el marcador Si llegas a errar este gol Es para decir Señores Acá está mi botina Mi camilleta Mi pantalón Y me voy tranquilamente a casa Estaba muy cerquito Ruben Díaz El turno de Mateo Kovacic ¿Quién recibe Krilich? Cortando bien con la intercepción Julián Álvarez Le están dando Un minuto de agregado Al compromiso Entre tiempo En este partido Se ha terminado El primer acto Llegó a descoserla En el partido Desde el primer minuto Bruno Fernández Con un gran primer tiempo Bueno yo creo que ha estado bien Vamos a ver Que pasa en el segundo tiempo Subtitulado por Manchester City El Manchester City Intentando remontar El marcador Cuando comienza Ya la segunda parte Solo un gol De diferencia Vámonos Citizen Muchachos Para recibir Bernardo Silva Juan Bisaca Bruno Fernández Viene como maneja El balón En ataque El Manchester United Se viene un tiro libre Para el United Cambio en el United Y ahí va el centro Mira si se tienen ahora La contra Bernardo Silva Y está por el espate Ha sido sensacional Esta tajada Y esta afición Tira para adelante Y el equipo Tiene que empatar Tiro de esquina Al centro del área Se queda bien Arriba Lo aprovecharon La presión Mateo Kovacic Coge esa pelota Al área Buen bloqueo Defensivo Ojo que este Tiene potencial Martial Aquí está Anthony Bruno Fernández Quiere controlar Abueve Anthony Esto podría generar Peligro Casemiro Un arte Un arte De Marcial Gol 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 No tanto para reafirmar Las intenciones De este equipo Dos arriba Vamos a verlo de vuelta Fernando Una definición espectacular Y mirá que la defensa Estaba defendiendo muy bien Pero nadie pudo evitar el gol Y por ahora el marcador Y por ahora el marcador 3 a 1 Julián Álvarez Y mirálo como avanza Con la pelota Y mirálo como avanza con la pelota Julián la va a tener Julián al orto Suben una nueva atrapada más En las estadísticas Dios Diocola Asfixiante Presión en su terreno Quedan 8 minutos Por jugarse Ya no tiene la pelota Se queda bien con la pelota Anthony Tras el rebote Abra saca de banda El Manchester United Decide hacer un cambio Ahí avanza el Manchester City Por el lateral Gol La va a tener Gol Queda poco tiempo Pero están achicando la distancia El tiempo No es demasiado Pero el gol Del empate puede llegar Bueno Fernando La verdad Tuya mía Tuya mía Esa pelota entró Y nadie La pudo sacar Solo queda un minuto Final 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 del partido Señoras y señores El Manchester City Tiene que claudicar En el clásico Para ellos La verdad Que se los vio Luchar A más no poder Pero No les alcanzó Esta vez Y termina en un partido Con un gol en contra Es una pena En mi opinión La actuación de Bruno Fernández Fue para destacar Y si analizamos Su rendimiento El individual También me parece Que ha dejado Una muy buena impresión Estaba claro Fue el mejor jugador De la cancha Y encima el equipo Ha ganado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!